Nueve años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Trabajan en la prevención de embarazos tempranos, la licenciada Elida García, facilitadora de programas del colectivo joven, así lo dijo. Continuamos realizando las labores de incidencia con autoridades, sobre todo con autoridades de salud pública para que haya mejor acceso a programas tanto de información como de acceso a planificación y métodos anticonceptivos. ¿Tienen algunos aliados como municipalidades o delegados de otras instituciones para trabajar en conjunto esta prevención? Así es, contamos con alianzas en las siete municipalidades, además también tenemos alianza con el Ministerio de Salud y actualmente también estamos desarrollando alianzas con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía para poder también brindar oportunidades económicas a los jóvenes. ¿Consideran que el retorno a las clases podría beneficiar a las diferentes capacitaciones que ustedes brindan para poder asistir a los centros educativos? Sí, definitivamente también nos ha facilitado hacer la convocatoria a través de centros educativos, lo que nos permite ampliar nuestras redes.